Marco fue, la verdad, fue parte fundamental en mi recuperación porque de igual que con mis coloridas, él me cuidó, me acompañó bastante, me ayudó muchísimo. Yo me paso viendo videos todo el tiempo porque me encanta, me encanta su contenido, me encanta su personalidad. Creo que nos reiríamos demasiado y es... ¿Te cae bien Amara qué linda o crees que hizo mucho escándalo por panda en TikTok? Bueno, la verdad, Nando y yo somos muy buenos amigos, yo le tengo mucho cariño. Coloridos, si este video llega a 250.000 likes, vamos a hacer un video de qué probabilidad hay extremo. ¡Sí, me encantó! Hola, coloridos, sean todos bienvenidos a un video divertido lleno de magia y color. Oye, Poli, hoy estoy emocionada porque tengo demasiado tiempo planificando este video. Esta risa me da mucho miedo, ¿de qué estás hablando, mía? Lo que pasa es que los coloridos han estado preguntando muchísimo sobre cosas que han pasado en la casa, entre nosotros, con los aventureros y bueno, muchas cosas. Así que toda esa verdad tiene que salir a la luz. Me encanta la idea. Entonces, yo creo que le voy a escribir a las chicas para decirles que les tenemos una sorpresa. Exacto, muy bien. Y yo voy a ir acomodando el patio de la verdad. Se va a poner interesante. Chicas, me encanta estar en este espacio lleno de naturaleza, rodeada de próximos algos que puedan alimentar. ¿El para qué cosa? ¿De quién? Ay, sí, a mí también me encanta, pero la verdad no entiendo nada. Por favor, díganme ya cuál es la sorpresa. Pues, chicas, tengo que decirles que bienvenidas a las sillas de la verdad. Ah, yo ya sabía. Torpe. Pero, mía, ¿cómo decís sillas de la verdad? No entiendo. Pues, es que a mí ya se le ocurrió la gran idea de hacer preguntas, pero van a ser un poco pesadas. Ay, no, yo no sé, yo tengo muchos nervios, todo suena muy terrible, pero bueno, estoy más que preparada. Así que lo que vamos a hacer es dejar una historia para que los coloridos nos puedan hacer sus preguntas más incómodas y más pesadas y nosotras las podemos contestar. Mi momento ha llegado. Si me preguntan si prefiero el chocolate blanco o el chocolate normal, no sabría qué responder. Esa va a ser la pregunta más difícil para Poli. Hola, coloridos. Estoy aquí con las chicas. Estoy curada. Sí, ya Poli se siente mucho mejor y les vamos a dar aquí una cajita de preguntas para que nos hagan sus preguntas más incómodas y pesadas. Y las vamos a estar contestando en un video. Todas las que quieran, todas, todas las preguntas. A mí la verdad me gustaría leer la mente porque quisiera saber quién se comió mes gometas y quién dejó los platos socios esta noche. ¿Quién serán estas gomas? Un chacabal. Un chacabal. Un chacabal. Ay, muchas gracias. Ay, sí, eso sí, ¿qué parece? Poli, pues eso sería muy extraño porque quién sabe quiénes serán esas cochinas. Esto es trampa, esto es trampa. Ay, sí, terrible eso, Poli, pero bueno, ya empecemos, ya quiero empezar a confesarlo todo. Ya quiero que empiece, ya quiero que empiece. Ay, ya, por favor, ¿nos puedes ayudar a leer las preguntas? Está bien. Listo, listo. Minutos después. Bueno, ya tenemos algunas preguntas y algunas se repitieron bastante, entonces, Yamit, por favor, Inicia, ayúdanos a leerlas. Sí. Ok. Adelante. Bueno, chicas, la primera pregunta no es tan fuerte, no es tan pesada, entonces, la primera pregunta es, ¿les hubiera gustado otro color de cabello? Pues la verdad, yo siempre me imaginé como con el rosado, pero ahorita que ya lo tiene Poli, ya no me imaginé yo con el rosado. Nadie se preguntó, nadie se preguntó. Y lo único que yo no quería para nada era el verde. Así es. Yo realmente quería rojo, pero igual siento que me favoreció el morado, no sé. Y me siento feliz con mi color. Bueno, yo no quería azul, no quería verde y pues ahora lo amo, siento que es el color del universo. Me encanta. No querías ni cambiarte el pelo. Sí, no quería pintarme el pelo. A mí me encantó el rosado porque es mi color favorito. Sí, es muy lindo, te veo súper hermosa. Sí, es un algodón de azúcar. Exacto, parece un algodón de azúcar. Pero no se puede comer, por cierto. No. Wow, una chica Einstein. Ok, chicas, la siguiente pregunta es para Poli. Poli. ¡No! Los coloridos preguntan que si sientes que Marco fue una buena compañía en tu recuperación. Sí, Marco fue, la verdad, fue parte fundamental en mi recuperación porque de igual que con mis coloridas, él me cuidó, me acompañó bastante, me ayudó muchísimo, nos divertimos un montón a pesar de todas esas locuras que pasaron y además me enseñó a jugar Free Fire, entonces fue genial. Ay, sí, Poli, es verdad, se la pasaron riendo todo el tiempo. Los pajaritos tienen razón. Ok, la siguiente pregunta es para Mía. Mía, ¿con qué youtuber te gustaría salir a compartir una buena charla, tomar un café, compartir un momento con ese youtuber? Ay, qué pena. Bueno, las muchachas saben que de ese youtuber yo me paso viendo videos todo el tiempo porque me encanta, me encanta su contenido, me encanta su personalidad. Creo que nos reiríamos demasiado y es Juanpa Zurita, Juanpa Zurita, yo lo amo a él, o sea, en el sentido de que me gusta mucho su contenido como youtuber y además es linda, hay que admitirlo. Ay, es hermoso, me encanta. Me encanta todas las obras que hace, bueno, si sale, no se invita. Un momento, el pico. Lila, los coloridos quieren saber cómo sería tu cita perfecta. Ok, bueno, mi cita perfecta sería un día en la naturaleza, como un picnic. Se explica muchas cosas. Ajá, no sabía. Sí, como un picnic, hacer un match con nuestros outfits, me gustaría ir a bolos, comer sushi delicioso y luego un postrecito, jugar Free Fire, no sé, me encantaría algo así. Así que prepárense, ok, vamos a grabar un peca besa a los que estén ahí en Free Fire. Sobre todo ir a bolos con esas uñas. Ya noté todo para pasárselo a Nandu. Pero yo te hago postres. Sí, pero un día o otra cita contigo. Sí, 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 sí. Coloridos, nos acabamos de cambiar de sitio porque la luz no está a favoreciente y nos vemos fatal, pero bueno. Y además vienen preguntas tan candentes que teníamos que estar de pie. Sí, para soportar. Vale, vale, lo entiendo. Ok, tienen razón, porque la siguiente pregunta está un poco más pesada, un poco más picante. Entonces, esta pregunta es para Sony. Sony, ¿te cae bien Amara que Linda o crees que hizo mucho escándalo por Panda en TikTok? Bueno, la verdad, a mí me cae súper bien Amara que Linda, soy súper fan de sus videos, a mí me fascina. Solo que pues Panda y yo hicimos unos TikToks súper chéveres y no sé, porque todo se salió de control y el fandom de ella se lo ha tomado un poquito mal. Pero pues Panda y yo somos súper panas, o sea, cero ahí, romance, panas siempre. Aparte, chicos, todos queremos que Panda Amara sea real. Sí. Sí, de hecho nos encantaría decirle a Amara, invitarla a que haga TikToks con nosotros. O por qué no, un video también, sería genial. No, hombre, unos genios. Ok, chicas, la siguiente pregunta es para Mía. Mía, los coloridos preguntan que si le copias a Mariana o por qué a veces actúas como ella. Bueno, chicos, lo que pasa es que Mariana y yo somos amiguísimas desde hace mucho tiempo. Y ustedes saben que las amigas siempre tienen dichos y cosas similares. Además, somos del mismo país, tenemos un acento parecido, nos llevamos súper, súper bien. Oye, oye, despacio, cerebrito. Y además de eso, hicimos el video de imitando a Yola Aventuras y yo imité a Mariana. Entonces tal vez por eso es que lo dicen, pero no, la verdad no los copiamos, sino que somos muy buenas amigas y cercanas. Sí, aparte yo creo que Mía, desde que tiene tres años, era así súper diva, que la mamá la perseguía y ella, no me toques mamá, no me toques. Exacto. Y además yo creo que son tipos de divas diferentes, porque siento que Mariana es muy glamurosa, muy diva y siento que Mía es más rockstar. Está en mi programación. Oli, ¿solamente comes dulces o comes alguna otra cosa? No, yo como de todo. O sea, yo amo comer verduras, como proteína, todo, todo, todo me encanta. Te daré 10 chelines y puedes probarlo. Hablo más de los dulces porque es lo que más nos gusta a todos, pero yo creo que es muy importante que todos tengamos una alimentación súper sana. Porque es que imagínate, si solo comes dulces, te desmayas, no. Tienes razón lo que dices. Y esa, por cierto, fue la nota colorida del video de hoy, porque es súper importante tener una alimentación que sea balanceada, que sea rica, pero también saludable. Así que ya saben. Y también tomen mucha agua. Sí, el agua es vida. Tienes razón. Soni, ¿te gustaría salir con algún youtuber o tiktoker? Pues obvio que sí. O sea, tengo los viernes disponibles, los miércoles también. O sea, recibo hojas de vida. O sea, mándenme la hoja de vida, por favor. Yo voy a contar tu historia. Es más, ¿saben qué deberían? Comentar aquí abajito quién cree que haría buena pareja con aquí mi querida Soni. Que está buscando a su enamorada. Ay, sí. Su príncipe azul. Sí, por favor. Ok, la siguiente pregunta es corta, pero es muy contundente. Entonces, Lila, ¿te gusta Nando? Oh, my God. Bueno, la verdad, Nando y yo somos muy buenos amigos. Yo la tengo mucho cariño, pasamos tiempo juntos, ha sido súper chévere. Además, hacemos muchos tiktoks. O sea, la pasamos increíble. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Pero, o sea, para que a mí me guste Nando, se tendrá que esforzar demasiado porque hay buena cola atrás mío, bebé. Ay, hija, ¿estás esperando mucho de él? No, chicos, hablando en serio, yo creo que para que dos personas se gusten se tienen que llegar a conocer bastante. Y yo creo que, pues, obviamente desde que empezamos el proyecto y estamos pasando más tiempo juntos, pues todos nos estamos conociendo mejor. Entonces, todavía no se sabe. Ay, ¿no es tierno? ¿Quién de ustedes creen y por qué sobreviviría a un apocalipsis zombie? Bueno, yo creo que trabajo en equipo sería increíble y podríamos sobrevivir, pero nos haría matar, Sony. Au. Es verdad. Sí, yo también creo lo mismo. Confío mucho en Lila porque tiene manejo de armas y en Poli creo que hasta podría comerse al zombie. Pero, Sony, creo que la cargaríamos entre todas para que sobreviva. Yo creo que la que sobreviviría es Mía porque siento que es muy guerrera, muy recursiva, siempre anda solucionando cosas. Yo creo que sobrevivirían todas, menos yo, la verdad. Pero lo que no tiene ninguna, si tengo yo, es pelo azul. Sí, yo jamás lo creería. ¿Qué sé? El camino por las estrellas. Ah, sí, sí, sí. Para ubicarnos. Sí, sí. Aunque sea un zombie, la que se va. Y se cae. Y me pego. Te voy rápido. Mía, si te perdieras en una isla desierta y tuvieras que sobrevivir con algún aventurero, ¿a quién elegirías? Y no se vale responder Mariana. Lo que iba a decir. Uy, eso está como difícil. Pero empezando con Nando, creo que no sería muy buena opción. Porque Nando no come y no tiene mucha fuerza para defenderse, así que descartado. Sí, sí, es verdad. En segundo lugar, Yolo creo que sufre mucho de la espalda y entonces estaría quejándose todo el tiempo, no podría alzar peso ni nada de eso. O al menos eso le voy a hacer creer. Yo creo que elegiría a Panda, porque Panda es súper fuerte y súper inteligente y creo que nos llevaríamos súper bien juntos para planear un escape y una supervivencia. Ay, sí. Sí, yo haría exactamente lo mismo con esa mentecita. El patrón, pues. Sonny, es tu turno. ¿Te parece lindo Yolo? Bueno, hay dos Yolos. Yolo Flow, que no está nada mal. Me parece que se ve bien, churrito. Es un papucho. Y el Yolo Goku, no es que no se vea bien, pero lo veo más como mi hermanito gemelo. O sea, depende del Yolo que me pregunte. Bueno, ya, la siguiente pregunta. Sonny, pero no respondiste, sí o no, responde. Pues sí, pero no, pero pues no sé. Ya, la siguiente pregunta. Eso fue innecesario, pero divertido. A mí la verdad, me encantaron los tatuajes de Yolo Flow y pienso que él debería mantener ese estilo. Me favorece muchísimo, ¿sierto? Claro que sí. Poli, ¿saldrías con Marco? Sí, como amigos, obviamente. Él y yo somos súper amigos, además tenemos maternidad compartida. Sí. Amigos forever. ¿Qué pasó? La siguiente pregunta es para todas, chicas. ¿Hace cuánto y con quién dieron el último beso? Bueno, han pasado 84 años. Desde tu vida pasada. Sí, yo creo. No, mentira. Fue hace como seis meses con... ¿Qué? Ay, pues la verdad a mí no me gustó mucho mi último beso y fue hace como ocho meses con... Aquí viene más. Mi último beso fue hace como dos meses con... ¡Eso no! Editor, corre, quita eso. Editor, no quita eso, es una broma. Un momento, conozco esa voz. Bueno, Poli, sigue tú, dinos. Sigues tú, no respondo. ¿Cuándo fue tu último beso? Ya, responde, responde. Ay, no, es que no estoy en la mitad de mi primer beso. ¿Qué? No estoy en la mitad de mi primer beso. Poli, ¿en serio? ¡Wow! Ay, Poli, pero es algo por lo cual no te debes avergonzar nunca porque todos tenemos nuestro tiempo para vivir ese tipo de experiencias y nunca debes hacerlo por presión. Antes me parece hermoso. Sí. Sí, la verdad. Ola, en cuanto a tu primer beso sea súper especial. Y haces la patica. ¡El poder del amor! Ok, pregunta random para Lila. Lila, ¿por qué hablas con las plantas? Yo también me lo pregunto. ¡Todos! Yo sé que es algo raro, pero siento que me conecto muy bien con las plantitas y con los animales. Y ellos son seres vivos. O sea, mis plantitas, cuando yo les hablo, se ponen felices, como que vibran más, están más felices, ¿sí? Y cuando les dejo de hablar y no les doy como importancia, se ponen tristes. Ellas me entienden y yo las entiendo ahí. Un lenguaje muy especial. Sí. Yo no lo entiendo. Ay, sí, la verdad, eso me parece súper lindo que Lila tenga esa conexión con las plantas. Porque es LilaLajardinera.com. Listo, como una postada. Bueno, chicas, ¿qué probabilidad hay que vayan a un lugar repleto de gente y canten la intro descolorida a todo pulmón? ¿Te imaginas? Sería súper épico. O sea, sería muy divertido. Yo quiero decirlo. Yo creo que deberíamos hacerlo, pero con retos súper extremos, súper épicos. ¡Extremos! ¿Qué tal, chicas? Si hacemos un video de qué probabilidad hay... Sí, por favor, acumulo, acumulo, acumulo. Deberíamos pedir likes para hacerlo. ¡Es una idea genial! Hola, amigos, si este video llega a 250.000 likes, vamos a hacer un video de qué probabilidad hay extremos. ¡Uh! ¡Sí, me encanta! Este video reveló muchas verdades y preguntas que los coloridos tenían, que por cierto, si alguna de sus preguntas se quedó sin contestar, déjala en los comentarios. ¡Qué pinche! Así que ya sabes, si tu día está gris, suscríbete y llénalo de color. Siguen en nuestras redes y déjanos mucho amor. Si quieres vernos de nuevo, dale un likeazo a este video. Y colorín, colorín... ¡Este video llegó a su fin! ¡Suscríbete y llénalo de color!